¿Qué es la islamofobia? Primero, los talleres siempre tienen un objetivo de información, también sensibilización y también, si se llega, un poquito de educación en valores. Nosotros lo vamos a centrar en el tema que nos parece que tiene más que ver con el contenido general del encuentro, que es la islamofobia, que es el nuevo frente del antisemitismo y que tradicionalmente ha venido asociado a los judíos como raza, pero que en este momento se concreta y se manifiesta en un odio general hacia el islam y hacia los musulmanes. Entonces, nos parecía importante que centráramos el trabajo del taller sobre ese concepto, saber hasta dónde sabemos, hasta dónde han penetrado los estereotipos y los frenos que todos manejamos en el tema y avanzar un poquito en ello. Ese es un poco el objetivo del taller. Bueno, la verdad que cuando hablamos de la gente, parece que la gente tenemos alguna capacidad de posicionarnos fuera de lo que el modelo nos está dando. Y el modelo nos está dando continuamente juicios de valor y nos está dando imaginarios que se asocian a personas, a ropas, a trajes, a actitudes. Entonces, en función de eso, cada uno de manera individual construye su posición. Concretamente, en el tema en el que yo voy a trabajar, hay una diferencia entre lo que es el posicionamiento y la percepción global como colectivo de los musulmanes. Y luego, si yo conozco a un musulmán, o conozco a Mohamed, o conozco a Jadilla, o conozco... Pues ese que yo conozco, ese no responde al estereotipo, porque lo conozco yo, porque lo he tratado, porque está cerca de mí, pero luego el resto no. El resto son violentos, o tal, o son atrasados, o las mujeres estamos subyugadas. Es decir, ahí está todo, digamos, el prejuicio general, pero cuando uno da un paso, o porque las circunstancias de la vida te llevan a conocer a una persona, en concreto, con nombre y apellidos, tu percepción cambia. Aunque eso no quiere decir que se modifique la general, porque es muy fuerte la que hay como imagen general asociada a un colectivo. Bueno, supongo que sabéis que los musulmanes en España tenemos una ley que regula las relaciones de la comunidad con el Estado. Desde 1992 se reconoció el Islam, el protestantismo y el judaísmo como religiones de notorio arraigo, y desde entonces hay una ley que recoge los derechos que tenemos los musulmanes en España para vivir en nuestra sociedad. Y el Instituto Jalal nace un poco con la vocación de normalizar esa práctica en el ámbito de la alimentación y de otros usos que conlleva el término Jalal, y que da cumplimiento al artículo 14 del acuerdo de cooperación, que es que todos los musulmanes y musulmanas en España tenemos derecho a una alimentación y a una serie de servicios acordes con la ley islámica. Bueno, hacen falta muchas cosas y en muchos frentes, pero yo creo que lo que hace falta es que muchos trabajemos juntos. Es decir, que yo creo que lo más importante es que seamos capaces unos y otros, aunque no coincidamos en temas específicos que cada uno tenemos en nuestra práctica o religiosa o social o lo que sea, hay muchas coincidencias generales, que es el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos como personas, y ahí estamos mucha gente de acuerdo en todo. Entonces, yo creo que es muy importante que todos los que coincidimos en las cosas fundamentales actuemos juntos, hagamos crecer nuestro conocimiento mutuo y actuemos sobre el conjunto de la sociedad, que es la mejor manera de ir cambiando ese tipo de actitudes. Bueno, es el recurso general de los Estados y del poder. Es decir, España lo vivió en Alemania con los emigrantes españoles. Cuando llegó la crisis en los años 70 se señaló a los emigrantes españoles como la bestia negra que le quitaban el trabajo a los alemanes, que se les cercaba, no hablaban los vecinos con ellos. Es decir, se vivía un auténtico acoso. Es decir, esto es una receta que no es nueva, es una receta que se aplica desde el poder, históricamente, cada vez que se quiere segregar a alguien o se quiere buscar un culpable o un responsable de cosas que en absoluto tienen la culpa. La gente emigra porque necesita trabajar, porque busca una vida mejor, porque quiere ayudar a sus familias que han quedado en el lugar de origen. Ese es el fenómeno de la emigración. Y mientras que estás siendo útil, al país que sea, eres estupendo. Cuando dejas de ser útil, para deshacerte de ti lo mejor es generar fobias para que la sociedad te rechace y te tengas que ir o te echen, que es lo peor todavía.